Yo diría que hasta hace, bueno, yo creo que sigue siendo un hot topic, pero es verdad que tuvo un momento muy, bueno, es verdad que cada vez que se producen reuniones, de estas reuniones que hay del clima, etcétera, es cuando de repente vuelve a resurgir mucho, pero bueno, es un tema que está de profundísima actualidad, y yo creo que todos somos conscientes de que esto ya no es un juego y que realmente tiene impactos que van mucho más allá de lo que es única y exclusivamente publicar un informe en el que se facilita una determinada información, que es, podríamos decir, probablemente el enfoque que estamos viendo que en muchas compañías se está dando, es decir, que reducimos la sostenibilidad a publicar a final de ejercicio un informe, que luego hablaremos del contenido, etcétera, y lo que sí que vamos viendo es que ya emerge una tendencia de compañías que empiezan a darle muchísima más relevancia al tema de la sostenibilidad, que va mucho más allá de la publicación de un informe y que verdaderamente están considerando que la sostenibilidad y adaptarse a todas estas nuevas cuestiones, en el fondo no deja de ser una oportunidad para llegar a ser más competitivos. Es la CSRD que en la actualidad es la que nos está marcando el camino. Decíamos que en junio del 21 la Comisión Europea aprobó que el informe de información no financiera pasase a tener un contenido adicional y sobre todo ya no solamente que tuviese contenidos adicionales, sino que además aplicase a un número de empresas más importante. Para que os hagáis una idea, en esta actualización, en el alcance de aplicación, se extiende ya a todas las grandes empresas que cumplan al menos dos de tres criterios y entre esos tres criterios está por una parte que el volumen de negocio neto sea superior a 40 millones, que los activos sean superiores a 20 millones o tener más de 250 empleados. Si cumplimos dos de esos tres, ya tendríamos que reportar esta información cuando antes fijaros que ya el límite era exclusivamente que fueran más de 500 empleados, con lo cual es mucho más exigente. Sobre el plazo de aplicación, yo creo que lo vemos en la siguiente página. Aquí tenéis recogido en la parte de la izquierda cómo se va a poner en marcha este nuevo requerimiento. Y aquí lo que veis es que aquellas entidades que a día de hoy estaban ya presentando el informe de información no financiera van a directamente tener que aplicar lo que marca la CSRD. Estos nuevos requerimientos de los que hablaremos ahora. A partir del año que viene, ya para presentar el informe en 2026, haciendo referencia al ejercicio 25, aquí tendrán que participar ya todas las empresas que cumplieran dos de los tres criterios. Y aparte de que nos establece una serie de criterios para poder decir que hay actividades sostenibles y que además son alineadas, que ya sabemos lo que significa, en esta nueva directiva nos aparecen nuevos requerimientos. Aquí veis, de forma muy resumida, los que probablemente tienen un efecto más importante. Pero es verdad que, a ver, si lo viésemos todo en detalle, son muchas cosas. Hay uno primero del que habréis oído hablar seguramente, que es la doble materialidad. Y es que para poder, o sea, para decidir sobre qué debemos reportar información, se debe medir qué materialidad tienen mis actividades hacia el exterior, que es lo que llaman aquí la materialidad de impacto, y luego tenemos que ver la materialidad financiera y es cómo me influyen a mí los factores externos, ¿no? El primero es el que llaman enfoque inside out y el segundo es el que llaman enfoque outside in, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que tiene que hacer un verificador, y ahora hablaremos de eso, hoy que lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que desarrollar para qué aspectos o qué asuntos, vamos a decirlo así, son materiales. Y ESG, ya lo sabemos, va mucho más allá de la elaboración del reporting, yo creo que eso ya nos ha quedado claro, y sin embargo se convierte en una palanca para entender los drivers que marcan la creación y la instrucción de valor. O sea, eso es como ya el principio fundamental. Y entendemos ya ESG como algo que impacta en la toma de decisiones y la gestión de los requerimientos de capital. O sea que, bueno, es algo efectivamente mucho más allá del reporting. ¿Cuál es el rol que tiene que tener el director financiero y el controller en toda la generación, elaboración y presentación de la información de sostenibilidad? O sea, ¿cómo se coordina con los responsables y equipos de sostenibilidad de la compañía? Y ahí empezamos a ver modelos que, en las compañías, modelos diferentes dependiendo de las compañías. Hay compañías que directamente incluso ya su CFO, su CFO, tiene también el apellido de ser el responsable de sostenibilidad. O sea que, y eso lo encontramos en varias empresas españolas muy grandes. Y hay otros casos en los que se está produciendo todavía una bicefalia muy grande entre el responsable de sostenibilidad y el responsable financiero. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que hay, se ve afectada por ESG tanto la dirección de sostenibilidad como la financiera. Y acordaros que es necesario realizar una verificación limitada de la información de sostenibilidad. Y por último, que es muy importante tener un dashboard en el que se reflejen las métricas de sostenibilidad. Y no solo eso, sino integrar ese dashboard o integrar esas métricas en el dashboard global y corporativo en el que se revise el performance de la compañía.